Saludo a mis compañeras, a mis compañeros de Cámara y Senado, a su señoría presidente y hago unas breves reflexiones. Me pareció muy bien explicado por mis colegas de Cámara, la señora Ángela María y Juan Carlos, su afirmación, su tesis, por qué era inconstitucional la norma que estamos debatiendo. De manera que no voy a entrar muy a fondo en ese tema. De pronto lo toco tangencialmente. Pero quiero recordarles algo. Yo voy más hacia la efectividad de la norma. Estamos haciendo una norma que va a arreglar un problema social. No creo que nadie, lo afirmo categóricamente, nadie que esté sentado aquí en esta comisión, independientemente que estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo con el proyecto. Defendamos a las personas que cometen este tipo de delitos. Lo que creo que nosotros tenemos que hacer es pensar si caemos en el fetichismo jurídico de querer que todo, todos los conflictos sociales se arreglan con normas o tratamos de. Desarrollar legislativamente iniciativas que realmente enfrenten el problema. Les voy a contar lo siguiente, mire. Me puse a leer algunas normas que han salido desde el 2001. La ley 679 que son leyes frente a delitos contra la integridad y formación sexual, como la 679 del 2001 que crea el delito de la pornografía infantil, la 747 del 2002 que crea el delito de trata de personas, la 1236 del 2008 que es un aumento punitivo a los delitos del título cuarto del código penal, que son los delitos contra la libertad sexual. La ley 1257 del 2008 que crea el delitos contra la libertad sexual y aumenta y aumenta penas. La 1329 del 2009 que crea el delito del prosenitismo con menor y aumenta penas. La ley 1336 del 2009 que también aumenta penas. Podría seguir renumerando algunas normas. Todas han venido aumentando, 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 aumentando las penas. Entonces, con la lógica de que una sanción más severa enfrenta el delito, debería haber mermado este tipo de delitos. Los exámenes médico-legales por presunto delito sexual y en tasa por 100 mil habitantes del 2009 al 2018 nos da el siguiente resultado. En el 2009, 21 mil casos, 2010, 20 mil, 2011, 22 mil, 2012, 21 mil, 2013, 20 mil, 2014, 21 mil, 2015, 22 mil, 2016, 21 mil, 2017, 23 mil, 2018, 26 mil. Pasamos de una tasa por 100 mil habitantes del 48.05 a 52.30 en la misma época en donde se ha venido aumentando, 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 aumentando las penas. O sea, es totalmente contraevidente que un aumento de penas enfrente este tipo de delitos. Tal vez, Juanita, ya lo explicó, se ha hecho una serie de estudios y más que la severidad de la pena, lo que puede ayudar a disuadir al delincuente es la seguridad de que sí va a ser procesado y sí va a ser condenado. Y eso no está ocurriendo. O sea, el, 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 los índices, la estadística de investigación y sanción es muy, es muy pobre. Entre otras cosas, porque todos nos quedamos cuando hablamos de este tipo de delitos con la cabeza del monstruo de los mangones, de, 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 digamos, de los, de los delincuentes seriales, que entre otras cosas, yo pienso que, que es muy difícil. Esos delincuentes seriales que se recuperen, que si usted lo suelta, van a, 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 a generar, eh, 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 una resocialización, que son un número mínimo, o sea, los, 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 los seriales como tal, yo creo que hay otras maneras de. Bastaba con que, eh, eh, hubiéramos puesto un requisito de, de un certificado de medicina legal, psicología forense o psiquiatría forense, para que nos dijera que, que tanta tranquilidad podríamos tener con un monstruo de los mangones en la calle. Pero bueno, nos metimos en esto, yo creo que es inconstitucional, pero, mmm, no, no voy a profundizar porque ya otros compañeros profundizaron. Yo les hago una reflexión. Mire, la mayor parte de estos delitos no ocurren con esos delincuentes seriales, ocurren en la casa. Y lo triste es que es un familiar muy cercano, muchas veces el papá, el tío, el abuelo, bueno, es una cosa dramática lo que pasa con estos menores. Y nosotros tenemos que intentar más que castigar, que es parte de lo que obviamente una sociedad demanda cuando se presentan estos delitos, es que no ocurra el delito. Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo lograr que no ocurra el delito? Y yo me pregunto, ¿y por qué no hacemos una inversión muy fuerte ahora que tenemos que debatir el nuevo régimen, el nuevo sistema de transferencias? Para que una buena parte de esa plata que la nación tiene que devolverle a las regiones, especialmente a los municipios, especialmente en temas como educación, se puedan utilizar para hacer una gran campaña para que las escuelas y colegios públicos de este país existan muchos psicólogos, muchos. Esos que la vicepresidenta dice que no se necesitan, que no estudien. Yo sí creo que sí se necesitan, sí, estudien psicología. ¿Para qué? Para que detectemos a tiempo el abuso sexual. El niño se vuelve retraído. Yo he hablado con psicólogos. El niño se vuelve retraído. El niño no quiere hablar. Entre otras cosas, porque cree que es culpable. ¿Quién puede detectar eso? El maestro, psicólogos. Si detectamos a tiempo estas conductas, podemos evitar que la conducta dañe al niño. Pero para eso tenemos que tomar otro tipo de decisiones. Dejemos de estar buscando el código penal cada vez que tenemos un problema en la sociedad. Comencemos a buscar otras salidas, por favor. Comencemos a buscar otras opciones. A mí me parece que ahí puede haber una salida interesante. El psicólogo detecta al niño, habla, capta, puede avisarle rápidamente a comisarios de familia, puede avisarle incluso a las autoridades judiciales, puede avisarle para ver cómo evitar que ese abuso se consuma o pase del abuso sexual a la violación. O sea, cómo, 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 cómo frenar ese tipo de conductas. Eso no se hace con cárcel. Yo no voy a ser tan ingenuo para creer que no se necesite una sanción. Pero yo quiero es que pensemos en cómo evitar la conducta, no sólo cómo castigarla. Las sociedades, voy a generar algo de polémica, pero las sociedades enfermas que no quieren afrontar los problemas, todos se lo quieren tirar al código penal. Todo, todo. Doctor Navas hizo una buena intervención hablando de eso. Todo al código penal. No podemos arreglar este problema. Creemos un tipo penal. Es una cosa realmente increíble. Ahora, termino porque creo que he escuchado argumentos muy buenos que no quiero repetir, pero en el tema de la constitucionalidad hay muchas sentencias donde se habla de la resocialización de la pena como un elemento central de la pena, sentencia de la Corte Constitucional. Y si no hay ese elemento de resocialización de la pena, evidentemente va en contravía del espíritu, de la vértebra, de la columna vertebral de la Constitución. La sentencia C061 del 2008, la T7262 del 2015, la T388 del 2013, la T861 del 2013, la T48 del 2014, la T48 del 2014. Te puede enumerar casi que más de dos sentencias por año, tanto de fallos de corte como de tutela. Y entonces miren todo el esfuerzo que estamos haciendo. Yo sin ánimo de molestar a alguien cuando alguien propuso con inteligencia, tal vez sin ti, que debatiéramos lo que está pasando en Colombia. O sea, la gente dijo no, metámonos en esto, metámonos en esto. Y yo dije Roma ardiendo y Lorón y Nerón tocando la lida. O sea, nos metemos en un debate gigantesco las dos comisiones cuando las dos comisiones deberíamos estar reflexionando qué es lo que le está pasando en este momento al país. Eso es una crisis de gobierno o será que hizo metástasis la crisis del presidencialismo y tenemos que pensar otras cosas. Pero eso obviamente ese tema que es importante, que es de actualidad, no lo hacemos porque necesitamos este tipo de temas para que la galería crea que estamos luchando contra la violencia infantil. Cuando hay otros elementos mucho más importantes, mucho más efectivos para luchar contra la violencia infantil y contra delitos sexuales y contra violación y asesinatos de niños. Pero pues no nos metemos en eso porque vale unos pesos y entonces hay que soltarle una platica del gobierno central a los territorios para que nombren muchos gobernadores, muchos monitores culturales, muchos monitores de deporte que hagan que esos niños tengan más comunicación y puedan contar en sus colegios qué le está pasando para evitar este tipo de delitos. Mil gracias, presidente.